La pinche gripa caldada Hoy ando de fiesta junto con todo el bandón Que para mañana no recuerde nada es la misión Pana traete unas morritas porque así es mi tradición Esta noche se emborracha hasta que pierda la visión Disculpa, así la vive el flaco de la santa Apagando su voz melódica, la misma que te encanta Que aquí se hace demonio hasta la mujercita santa Luego que se pelinchota hasta que queme la garganta Y manos arriba porque ahorita ando de fiesta Ya que esta noche seguro que no haya siesta Andamos por todo para lo que se presta El chiste es que en ningún momento la boca esté seca Aprendas de aquello que te hace volar No hay destino pa' aterrizar Que la vida es corta y es pa' disfrutar Para el tiempo desperdiciar Mírenme todo afuera lo que no va a servirme Hoy ando de fiesta y tírenme Que la música hizo envidia a todo pago Hoy no se acepta que pongan excusa o pero Que la noche es larga y hoy amanecemos sin dinero Si quieren lo cerramos junto con un mañanero Ya que soy mi propio jefe en esta vida de rapero O traigo ganas hasta de quedar sin ganas De gastarlo de la poquita fama junto a mis panas La vida con exceso así que compa no haga drama Que entrando poco el calor se va a olvidar de la calma Y espero que todos ya me hayan entendido Que hago un desmate siempre cuando ando prendido Si tengo algo papi es porque me he jodido Yo no ando como usted de huevo ni perro me ha entendido Así que baile no piense en mañana Usted nada más diga y que se haga Todos sus comentarios se los traga Y te pide lo que quieras que al cabo su envidia paga Mírenme todo afuera lo que no va a servirme Hoy ando de fiesta y tírenme Que la música hizo envidia a todo pago Oh, mírenme todo afuera lo que no va a servirme Hoy ando de fiesta y tírenme Que la música hizo envidia a todo pago Oh, mírenme Y el suelo da un perro Capitán pata Y eso tampoco piensas Y eso tampoco piensas